Anteriormente, en el multiverso Pántico Las personas dejan de molestarte cuando te temen El miedo los mantiene alejados No quiero que me teman ¿Hay algo malo con el chico nuevo de servicio? Él es superhumano también Su novia es hija del alcalde Y la ataría a su propio novia ¡Por fin! ¡El poder es mío! ¡Arian! El fin está cerca ¡Es poder! Puedo seguir Dados los recientes sucesos en los bosques de Romero Comenzarán operativos que buscarán y controlarán toda actividad superhumana Olin lleva probablemente 20 años secuestrando superhumanos Para investigaciones sobre clonación Vengo del futuro Es el inicio de una serie de sucesos que llevarán al fin del mundo Ella... ¡Tengo que salvarla! ¿Recuerdas a Amy? Frida y tú me abandonaron aquella vez que mi poder se salió de control Éramos niños ¿Qué haces aquí, Agatha? El hechizo que me diste no funcionó Sigo teniendo la maldición Al igual que tú ¡Soy joven! Se viene en tiempos obscuros, Agatha Se viene en tiempos obscuros, Agatha El báculo de Fafnir está a punto de ser reactivado Mi venganza El fin de la realidad misma El director y el alcalde saludó Ya nadie se nos interpondrá Hoy Terminará la era del hombre Para dar paso A algo mejor Siento mi alma a llover Siento frío y calor en mi piel Cada paso me obliga a caer ¡Suscríbete al canal!